Hola, bienvenidos a la parte de la cocina turca en el canal Viajar a Turquía, soy Evra. Hoy voy a preparar para vosotros la bebida más conocida de Turquía es Ayrán. A nosotros los turcos nos gusta mucho beber Ayrán, especialmente en los tiempos calurosos. Ayrán se bebe mucho con lahmacun, adanakebap, pide, que son nuestras covidas más conocidas. Prepararla es muy fácil y su sabor es delicioso. Estoy seguro de que os encantará. En primer lugar, os voy a decir los ingredientes que necesitamos. Los ingredientes son, tres cucharadas de yoğur, el yoğur sin azúcar, un vaso medio lleno de agua mineral con gas, un vaso de agua medio lleno, un vaso de leche medio lleno, media cucharadita de sal, y la menta, y claro, necesitamos la batidora también. Si estamos listos, podemos empezar a hacerlo. Vamos a meter tres cucharadas de yoğur en la batidora. Añadimos un vaso de leche medio lleno. Añadimos un vaso de agua medio lleno. Añadimos un vaso de agua medio lleno. un vaso de agua mineral para que sea más espumoso. Pero si queréis, podéis hacerlo sin leche o agua mineral. Añadimos media cucharadita de sal. Y mezclamos todo. Ya está listo nuestro aire. Vamos a ponerlo en los vasos. Podemos añadir la menta también para tener un sabor diferente. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! No olvidéis suscribiros a nuestro canal y darle like. Hasta la vista. Oye! Gracias.